Ré, ré Nino ndaruwebosaki Vesukikunambula ni veitemaki Nomundina aua wakawelena Au gulima ino gumbula vere verea Aukasi rokorokorayane Tebukia nanomu indame-ndame Rongotia tuna watu ni wanua Meuseretia Aunandungu viko Moro sinino ndaruwebosaki Aitekitekibubo Naidolavala amboleambulo Nifayikolewa Aunandungu ndingi ndingi Yama mundu anduwa nga Etunga iye naibola bibigi Mwaka iyo ngamai Mwaka iyo ngamai Auna solia na mundina Mwaka nanda kuya na venga unada Anta rusa si vita Ta sa matuna enreke bura bura Ambulaba do robo Mewkinia nganikuwa Aunandungu ndingi ndingi Aunandungu ndingi ndingi Yama mundu anduwa nga Etunga iye naibola bibigi Mwaka iyo ngamai Mwaka iyo ngamai Mwaka iyo ngamai Mwaka rau Nungu ndina o solia ndai Mewa hudi yiko nungu senikai Mewa hudi yiko nungu senikai Mewa hudi yikoneca Mwaka nia radha bu tu mai Munu waru amena doko ndai Na songgombula Darumbitu nikuwa Sobatu Sobatu Na mana mailangi Aún te quindurú, me seré la camanda Aún bolea, aún bolea, aún bolea Aún nando un vico, borrosi ni nombaru bubalébobu Aún bolea, aún bolea, aún bolea, aún bolea Saí y coleu Na dón díngi, díngi, yáva mundo anduanga Aún bolea, aún bolea, aún bolea Aún bolea, aún bolea, aún bolea Aún nando un vico, borrosi ni nombaru bubalébobu Aún bolea, aún bolea, aún bolea Aún bolea, aún bolea Na dón díngi, díngi, yáva mundo anduanga Aún bolea, aún bolea, aún bolea Oh, wakai o nga amai Wakai o nga amai